Muy buenas amigos, ¿qué tal? Son las 11.51 de la noche, voy a terminar más temprano que ayer, ayer terminamos casi a las 3 de la mañana, pero decidí pues irme temprano a dormir hoy porque mañana a las 6 y media me tengo que levantar. Y bueno, ya de esa forma desde temprano, se puso Siri, lo siento, desde temprano puedo empezar a trabajar en el manga. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Hoy tenía planeado adelantar bastante más, ya empecé con las páginas que son digamos más sencillas que me van a dar ese margen para poder seguir con el proyecto a tiempo, pero no sé si les ha pasado que por tantas horas de llevar sentado, por llevar tantas horas sentado, me empezó a doler muchísimo el estómago, pero en plan como si fuera un dolor abdominal muscular, como si hubiera hecho muchas abdominales, seguramente que es por la postura porque pues yo dibujo justamente aquí, aquí tengo el iPad, me pongo que así y me pongo a dibujar y eso pues no sé, a lo mejor se traduce en un esfuerzo que estoy haciendo en el estómago, entonces pues sí, claro, llevo 3 días dibujando unas 12, de 12 a 15 horas, entonces me imaginaba que iba a pasar algo así, si alguien sabe cómo podemos resolver eso, ya estuve leyendo eso de que te levántate cada media hora o mil cosas, ¿no? Yo lo que hice es que me fui a dibujar a mi cama, gracias a Dios, como tengo el iPad, puedo ponerlo sobre la cama, me acuesto boca abajo y puedo seguir dibujando, ¿no? Entonces eso me da mucha ventaja, ¿no? Tener el iPad, la verdad me ha ayudado bastante con eso, pero pues de ahí en fuera, pues nada más, pude avanzar con la viñeta de una página, era una viñeta complicada, pero ya ahora sí que voy a tener 2, 3 páginas, una cosa así que van a ser bastante más sencillas, así que espero poder adelantarlas bien. Ok, pues de momento eso es todo, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!